Música El presidente del COSEP, José Aguirre, destacó la reunión entre el titular del MIFIC Horrano Solorzano y la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Elena Gutiérrez, en Buenos Aires, Argentina donde se acordó firmar el acta de cierre de las negociaciones en la Asociación Latinoamericana de la Integración Aladi quedando solo Paraguay para que Nicaragua sea adherida a este tratado Aguirre también informó que la firma que se iba a dar entre el Ministerio de Corea con los ministros de Economía de Centroamérica para que entre en vigencia el acuerdo de libre comercio entre Corea y Centroamérica se propuso para el mes de enero debido a que el ministro de Corea no pudo asistir por motivos de salud El líder de los empresarios destacó también el trabajo y desarrollo del sector de vivienda de interés social en los últimos años A que esta mañana, dentro del marco de lo que ha sido la Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires, se dio un encuentro entre el gobierno de Nicaragua a través de su ministro de Fomento de Industria y Comercio y la Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia donde como resultado ya de esta reunión se acordó firmar el acta de cierre de las negociaciones en la ADI lo que esto significa es que ya Nicaragua tiene el beneplácito de Colombia para ser integrada a la ADI lo que ya es un tema de trámite donde los dos embajadores ante el sistema en Uruguay tendrán que firmar pero ya con esto solo nos queda un país, que es Paraguay para que tengamos a Nicaragua siendo adherida a este tratado a este esfuerzo de seguir abriendo mercados especialmente el mercado sudamericano a los productos nicaragüenses así es que en este sentido esta es una buena noticia que se ha logrado en el marco de la Ministeria de Buenos Aires en este sentido también la firma que se iba a dar el sábado pasado entre el ministro de Corea con los ministros de Economía de Centroamérica para ya generar en vigencia el acuerdo de libre comercio entre Corea y Centroamérica se pospuso para el mes de enero debido a que el ministro de Corea no asistió por enfermedad entonces esto se está copiando después de algunos días y será en enero que finalmente en Seúl se dé la firma de este acuerdo en tercer lugar los esfuerzos que estamos haciendo de manera permanente para los temas de facilitación para los temas que son expuestos por nuestras empresas por nuestros empresarios, por nuestros inversionistas debo de referirme a que desde el viernes 8 hemos estado trabajando los equipos técnicos del sector privado de COSEF, de la Cámara de Energía, de la Cámara de Industria con los equipos técnicos de gobierno en buscar la normativa consensuada para el tema de la generación distribuida el día de hoy continúa el trabajo se dio un proceso donde hemos venido revisando alrededor de 32 temas hoy al día de hoy ya solo nos quedan en discusión dos temas el día de mañana por la tarde tendremos la última reunión donde esperamos que ya salga la normativa consensuada y que esta debe ser publicada antes de diciembre de este año antes del 22 de diciembre de este año así es que esto para nosotros es un esfuerzo adicional es un esfuerzo con el cual estamos cerrando el año asegurando que se deje abierta esta alternativa de poder generar, de autogenerar energía lo que nos permite ser más competitivos y lo que nos permitirá tener esta opción para las inversiones que queremos que sigan llegando al país en este mismo contexto hemos establecido esta semana tuvimos reunión el lunes y hoy mañana se han abierto dos mesas perdón, una mesa de trabajo con la participación de dos equipos el equipo legal del sector privado y el equipo de gobierno donde estamos revisando los temas de las playas de San Juan del Sur donde se habían presentado algunas situaciones alrededor del remanso del Yanqui de Playa Madera de Majahual y de Escameca en donde van a estar dándose desarrollándose estas reuniones con los relacionistas con los equipos para asegurar que le demos una salida a los temas pendientes y que veamos en el caso por lo menos ya de una de estas playas inversión una inversión importante que se estaría desarrollando a partir del año 2018 en este sentido el esfuerzo que seguimos haciendo el ECOCEP por facilitación por resolver los temas que existen alrededor de diferentes tipos de disputas son parte de ese esfuerzo permanente de la misma manera estamos desde el día lunes como habíamos anunciado lunes, martes y miércoles los equipos del sector privado nuestras cámaras con los equipos de gobierno y con el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollando lo que es el tema del Plan Nacional de Logística que inició con estas reuniones de estos tres días con todos los actores hoy está el sector agropecuario hoy estamos dándole seguimiento a lo que es esta idea este propósito este esfuerzo de tener en cinco meses en mayo esperamos a más tardar ya lo que sería este resultado de un nuevo Plan Nacional de Logística que va a estar acompañado de lo que mañana esperamos que se apruebe en la Cumbre de SIC en Panamá que es la nueva Política de Movilidad y Logística para Centroamérica se ha estado trabajando en coordinación público-privada la política de movilidad y logística es parte de la declaración del presidente que debe de ser aprobada mañana y que esto nos permita como hemos mencionado ya con anterioridad que el gobierno de Japón pueda iniciar el apoyo para ser el plan maestro de lo que va a ser la política de logística para Centroamérica y en el caso nuestro esta se tendrá que de alguna manera coordinar también con este esfuerzo que todo el sector privado está haciendo presencia para poder tener esta política nacional de logística así mismo hemos querido de alguna manera reflejar un poco y lo vamos a estar haciendo a lo largo de las próximas semanas el trabajo que se hizo este año y que se va a ir haciendo este año por parte de los diferentes sectores iniciamos con el tema de vivienda con el tema de la Cámara de Urbanizadores quisimos reflejar en el historial de esta semana el impacto que está teniendo en este sentido el trabajo desde el año 2009 hasta el año 2017 donde hemos pasado prácticamente de 300 y pico millones en la cartera hipotecaria a 647 en el 2016 y esto sigue aumentando será alrededor de los 700 millones que tendremos ya en la cartera hipotecaria destacamos aquí que ya el 50% del saldo de estos 700 millones o sea prácticamente 350 millones de dólares son recursos que se han utilizado para financiar viviendas de interés social en el año 2009 no existían viviendas de interés social hoy tenemos que 350 millones de dólares son el resultado acumulado de este esfuerzo en este aspecto también el 85% de las casas que ya estamos viendo que se están financiando son para viviendas de interés social y de cara a lo que significó una estrategia que nos planteamos en enero y que vinimos desarrollando a lo largo del año y que ha tenido estos resultados y sobre todas las cosas con una perspectiva de cómo ampliar el mercado hacia familias que hoy por no estar en la formalidad no pueden tener acceso a financiamiento para eso ya se contrató a una empresa especialista en el tema de fondos de hipotecas aseguradas para poder plantear en el año 2018 lo que va a ser una política para obtener aquí en Nicaragua también este fondo de hipotecas aseguradas que permite entonces que esas familias que hoy no pueden tener acceso a financiamiento lo puedan tener en el año 2018 de alguna forma esto lo vamos a estar también planteando con diferentes esfuerzos que hacen nuestros sectores y por eso solo para darles una idea para terminar hicimos ya el trabajo de lo que fue la parte de lo que corresponde a nuestro trabajo en la asamblea se dieron en el año 2017 25 leyes se aprobaron en la asamblea nacional de las cuales el JOSEP trabajó en 12 de ellas de manera consensuada estas 12 leyes a su vez tenemos en este momento en proceso para el año 2018 11 leyes que se están trabajando que están en seguimiento y luego dentro de este esfuerzo también tenemos tres proyectos de ley nuestros que son como hemos manifestado la ley de condominios la ley de el tema de las marinas y lo que es la ley de fronteras la reforma que tiene que haber para que podamos llevar el financiamiento a los productores que están en frontera solo señalar que desde el año 2008 esto significa que se han aprobado en la asamblea nacional 326 leyes y que de esas 326 leyes hemos logrado consenso en 124 eso significa el 38% de las leyes que se han aprobado desde el 2008 en el país estamos también terminando felicitando lo que ha sido el desarrollo de los juegos que se pronunciamos por los centroamericanos estamos realmente orgullosos del esfuerzo que como país se está haciendo orgullosos del esfuerzo que nuestros atletas con sus limitantes están haciendo Nicaragua está hoy compitiendo por un tercer lugar ya cerramos una media noche en tercer lugar y vienen unas competencias como son el boxeo el taekwondo el sambo el surf el béisbol mismo donde tenemos muchas posibilidades de aumentar aún más esta cosecha de medallas de oro y lo que significa para nuestra juventud este evento lo que significa la infraestructura que hemos ido conociendo ya en actividades durante las competencias que son infraestructuras de un enorme impacto para la juventud del país y para el futuro que tiene esto en el primer entusiasmo saber que vamos a tener en enero la serie latinoamericana de béisbol saber que viene la selección de Cuba saber que Nicaragua ha sido escogida para que el mundial sub-23 de béisbol sea en Nicaragua el año que viene saber que el torneo centroamericano de equipos de basquetbol va a ser en el polideportivo Alexis Arguello saber que el campeonato centroamericano latinoamericano de fútbol sala va a ser en el polideportivo Alexis Arguello entonces esto con este nivel de infraestructura nos abre para poder tener este tipo de eventos y seguir estimulando a que la juventud nicaragüense participe y en este sentido felicitar a todos estos atletas que estamos seguros que vamos a romper el récord de medalla que hemos tenido en este tipo de participación para trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla ¡Suscríbete al canal!